La vida es un carnaval Y es más bello vivir cantando Amigos, ya estamos de vuelta aquí en Noches con Platanito Y es para mí un placer presentarles a dos protagonistas de la serie Tarde lo conocí Con ustedes, María Elisa Camargo y Roberto Urbina Es para desmarcar Es para mi ilusión que tengo yo Dos grandes estrellas, bienvenidos a Noches con Platanito. ¿Cómo estás, amiga? Ay, emocionada, emocionada de volver a tu show después de un par de años. ¡Ahora sí! Oye, felicidades, ¿ya vives aquí en Los Ártiles? Sí, ya finalmente. Hace dos años, cuando nos vimos, estaba en proceso de mudanza. Luego me fui a Colombia a hacer tarde. Lo conocí precisamente. Entonces ahorita estoy, digamos, no llevamos ni un mes de haber regresado a Los Ártiles. Un mes y medio. Entonces estoy apenas empezando a sentir la ciudad, que me recibe con frío. Esta bella ciudad. Oye, pero para sentir la ciudad, parte importante es Roberto, porque él es como tu guía, no es el que te está enseñando. Yo le he ayudado a sentir la ciudad. ¡Epa! La ciudad. Sentir la ciudad. Sentir la ciudad, pero hombre, estamos hablando de la ciudad. Tú me has ayudado a sentirla. ¿Cuánto llevas tú aquí, Roberto? Yo llevo mucho tiempo, yo llevo 14 años acá. ¿14 años, no? Ya, esto es la casa, sí. Nos conocimos justo antes de las grabaciones, ya sabes, él diciendo que él necesitaba una cita con su coprotagonista para realmente saber si había química o no, para decir si tomaba el papel. ¡Qué buena técnica! ¡Qué onda! Nunca había visto yo, nunca me había tocado un protagonista que exigiera una cita con su coestrella para verlo. Eso se llama colmillo, ¿eh? Eso se llama Google Search y que es una revista para caballeros y que no te hagas. ¿Sabes qué me encanta de ti, Bailisa? Que eres súper femenina, pero hablas como hombre, o sea... En verdad yo soy bastante macho en todos los sentidos. Yo sí, yo hasta envidia le tengo a los hombres porque me siento más en mi esencia. ¡Wow! No sé si esto está saliendo bien, pero... No, sí, está padre. Pero tengo una esencia bastante, digamos, estoy muy en contacto con mi masculinidad y también los envidio un poco. Siento un poquito de lo que se le dice coloquialmente, envidia del pene, digamos. O sea, ¿te gustaría tener...? Sí, pero no, pues también, también estaría interesante tenerlo, pero... Pero sí has tenido, ¿no? ¡Cómo, ay! Pero no yo, no yo poderlo controlar distinto. Pero más que eso, más que eso, bueno, sí, poderlo controlar, sí. Pero digo, aparte de lo físico... Aparte de lo físico. ¿Qué? Si tú estás yendo pa' un lado que yo no sé... No estás teniendo de control. Digo, que qué flojera ser mujer en muchos sentidos. Ok, ay, sí, cuando eres mamá, nadie, mamá... No soy mamá, entonces por ahora, qué flojera tener que dar a luz, qué flojera tener la menstruación, qué flojera tener que depilar, tener que maquillar, tener que andar de tacones, tener que culturalmente tener cinturita y estar bella y tener las boobies para... ¡Guema! En cambio, los hombres, ¿qué? ¡Nada! No, ay, pues sí, tienen que tener lana, pues yo también puedo hacer lana, entonces, ¿qué? Yo también puedo chandear. ¿Qué tal, Robert? Entonces, ¿qué? Ahí les dejo ese trompo bailando la mañana. Sí, sí, sí quisiera, de repente, y he querido un día despertar y ser varón. A ver, ¿qué es lo primero que harías? Así, estás duermidita, despiertas y... ¡Ah, caray! Ya tienes pene y kiwis. Ay, pues, ¿qué crees? Obviamente voy a querer estrenar la maquinaria. Ay, como todos ustedes en las mañanas, no sean varones. No, Robert... A la regadera, vamos. Tenemos que darle consejos. Mira, te voy a dar un tip. Lo primero que debes hacer para ser un verdadero macho, despertarte, es rascarte los kiwis. ¿Sí o no? Sí, 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 sí. Es lo primerito, eso es como la rutina. La rascada, la rascada. Por ejemplo, tú, Robert, ¿qué harías si te despertaras y... ¡Ah, caray! ¿Y no hay nada? Mi pene ya no lo tengo yo, ahora lo tiene mi vieja... Lorena, Bobby, ¿no? Pero, pero, pero no, no es que no hay nada. Hay algo muy especial que los hombres no tienen y que nunca van a sentir. ¿Qué sería lo primero que haría yo? Pues hay algo ahí que ustedes nunca tendrán y que no saben la... Sí, efectivamente. ¿La flor? La flor tiene lo suyo también, ¿eh? La flor tiene lo suyo. ¿Qué harías con una flor? ¿Qué haría yo con una flor? No, pues, ¿qué hace uno con una flor? Explorarla. Despetarla. Despetarla. No, pero es que no es ni siquiera sexual. O sea, yo lo primero que haría en serio sería ir... Me haría amigo de todas mis amigas hoy en día y me diría a esas girls night out. A ver, en verdad, ¿qué es lo que pasa en esas vainas? Porque las mujeres hablan mucha mierda. Algo pasa ahí, Robert. Ay, tan convencido. No estamos hablando de pipí todo el tiempo en mi vida. Nadie está diciendo que estén hablando. ¿Qué pasa, te lío, desgraciado? Te voy a dar una como la de Ricardo Cabello. Volviendo a Tarde lo Conocí. Oye, ahora nos vemos en Tarde lo Conocí. Te está hablando. Hablando de temas más light, pero sí. Ahora se transmite aquí en Estrella TV esta gran novela, buenísima, la no es la 7-6 centro por Estrella TV. Oye, habla sobre una cantante famosísima colombiana. Sí, 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 que ahora hoy estuve pensando y efectivamente la comparación es muy válida. Fue como un poco la Jenny Rivera en Colombia. Porque fue una mujer que primero desafió todos los esquemas, todos los paradigmas, los rompió. Se atrevió a meterse a un género que era dominado por los machos, principalmente, que es el vallenato. Patricia Terán. Patricia Terán sigue siendo dominado realmente. Y ella se atrevió a hacer la diferencia no solamente al pararse un escenario a cantar vallenato, sino a ponerle voz a las mujeres que también cometemos los mismos errores que los hombres. Lo que pasa es que estamos muy acostumbrados a escuchar ¡Ay, la vieja era casada y le puse el cuerno y no me importa! Y todos cantamos y bailamos al son de eso cuando es de un macho. Pero cuidado, una mujer va y dice que puse un cuerno o que me enamoré de un hombre casado. No, que es esta promiscua, que blasfemia. Tiene toda la razón. ¡Cámbiale a la radio! No, porque todavía estamos en un mundo medianamente machista. Pues fue tan así, ¿te acuerdas que un...? Gracias, gracias. 67 en el tarjetón en el Senado, vuelvo a próximos. María Elisa para presidencia. Tan es así que un cantante masculino vallenato hoy en día grabando nuestra serie fue incapaz de cantar una canción de Patricia Terán porque no iba a cantar una canción de vallenato cantada por una mujer. O sea, por machista o qué. Lo vivimos en el set. Pero lo padre es que esta mujer agarró el vallenato y en vez de decir, ah, voy a ganar a los machos cantando durísimo y siendo un macho. No, lo volvió su propia... Le puso su sello como con su feminidad y utilizó su feminidad más que como un elemento de volverla frágil como su herramienta de poder. Entonces, está padrísimo porque es una historia como de empoderamiento femenino muy a propósito de lo que se está discutiendo hoy en día. Y pues la mujer también en su vida personal tuvo ese tipo de situaciones. Entonces, está padrísimo porque ella no solamente las canta, sino que dice, ¿saben qué? Yo también la viví con el personaje de Ricardo Cabello, un hombre casado con quien termina teniendo un hijo. Y no les cuento más para no dañar la historia. Pero es tu gran amor. Sí, definitivamente. Y lo fue. Y fue el gran amor de Patricia también en vida. Y luego muy joven, con el hijito bebé, pues sufre un accidente y muere trágicamente, dejando un legado que nadie le ha llegado en los talones, la verdad. Una gran serie que no se puede perder. Está buenísima. Vamos a ver un pequeño clip de esto que se llama Tarde lo conocí. Cedo los derechos de estas cuatro canciones a la señorita Patricia Terán. Sí, señor. Baty, esas canciones no son mías. Eso es un regalo que te hace mi compadre, ¿te acordás? Y el hombre que te ama. Por favor, por favor, vete, 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 vete. Te quiero dejar de ver, por favor. No quiero que te me aparezca más en más. Prefiero morirme. Dime, ¿qué podemos hacer para levantar esa sentencia de muerte que hay en contra de mi esposo? ¿Tú sabes lo que yo siempre he querido? Mira, soño, no me creas tan pendejo. Aquí se hacen negocios. Así que me dice inmediatamente que te pido César a cambio. Y entonces, ¿cómo va a ser la situación? ¿Nos vamos a venir a vivir todas aquí o vamos a tener un estudio en Cartagena? Ve, Yair, vos y yo no habíamos quedado que le contabas a las muchachas que la única que va a grabar el disco es Patricia. La única y dispensable se llama Patricia Terán. Las canciones que Edgar Trelles puso a tu nombre. ¿A mí vienen quién se la regaló? Ricardo Cadello. Está buenísima, no se lo pueden perder. Esta gran serie de tarde lo conocí de lunes a viernes a las 7.06 centro aquí por Estrella TV. Oye...